Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue atrás de Cooperativa. Apuntos, L7 grados, la temperatura actual 15, la máxima que se espera para hoy en nuestra capital. Veamos qué pasa en el resto, que ya está saliendo el sol, ha prácticamente despejado Santiago, unos chaparrones en la mañana. En Arica, la máxima será de 17 grados, con cielos nublados, en Iquique 18, Antofagasta 16 grados la máxima. Vamos a lo importante, lo importante. 26, momento, momento, los últimos serán los primeros. En Coyhaique 7 grados, en Chillán 13 grados la máxima y en Punta Arenas. Eso es. Pocas nubes, con 3 grados de máxima. Ayer nevaba bastante. ¿Ah sí? ¿Y fue a esquiar Carlos Mladenich? No, no. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Punta Arenas. Precioso. ¡Qué orgullo! Haciendo gira con Evópolis, pero realmente bonito. Ah, mira, ¿eso no le gustó a Mladenich? No, claro. No tenía para qué contarlo. Todo es cancha, Carlos. Todo es cancha. Bueno, como lo han escuchado, ya estamos con Hernán Larraín Mate, presidente de Evópolis. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, muy buenos días. Estamos con Eugenio Guzmán, consejero, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, con Carlos Mladenich, demócrata cristiano economista, consultor independiente ahora, que ha tenido cargos en los gobiernos. De la República Independiente de Magallanes. Y de la República Independiente de Magallanes. Y Osvaldo Andrade, el socialista, está en camino. Está un poquito atrasado porque parece que está en un taco. Así que ya vamos a estar también integrándolo a nuestro primer café de hoy. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Si a un niño o niña le preguntan cuál es su territorio, lo más probable es que responda mi pieza y mis juguetes. Pero en el mundo social es la geografía de la infancia la disciplina que los estudia en función de los paisajes. De este tema trata el seminario que dictará hoy el geógrafo brasileño Jader Janer en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar Universidad Alberto Hurtado. Bueno, como habrán escuchado, no sé, hace un ratito atrás en el diario Cooperativa habló, entrevistado el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Recordemos que está la noticia del crecimiento económico que se conoció ayer, al mismo tiempo que unas encuestas que no acompañan y pareciera que la percepción en la ciudadanía no es la misma que dicen las cifras. Esta preocupación entonces incluso en el oficialismo entre estas buenas cifras y la baja expectativa ciudadana, esto es lo que dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, momentos atrás en Cooperativa. Yo no siento que se hayan sembrado expectativas exageradas. Lo que pasa es que cuando las cosas empiezan a andar bien, y tal vez porque a nuestro gobierno se le exige más en materia económica, la gente dice, bueno, entonces esto tiene que tener un correlato de todos los factores, esto me tiene que llegar al bolsillo luego y eso a veces tiene un rezago. Tenemos todos el desafío de comunicar mejor, de estar con la gente, de conversar, de entender cuáles son sus problemas y de trabajar. Bueno, hay el ministro de Hacienda dando algunas de las explicaciones, diciendo que a este gobierno se le exige más y que él dice, no, no hemos creado tantas expectativas como han dicho algunos analistas. Eugenio Guzmán, ¿cuál es tu percepción? Bueno, yo creo que hay algo de razón en eso que, o sea, lo primero es que efectivamente, o sea, una fracción importante de quienes votan por, o votaron por Piñera claramente lo hicieron por una promesa, digamos así, por así decirlo, de mayor crecimiento económico, de mejoramiento de la economía, del desempleo, etcétera, etcétera. Y sin perjuicio de eso, obviamente esas promesas que construyen o permiten o inducen la construcción de expectativas. Y muchas personas, y esas expectativas no es que sean culpa de, exclusivamente, sino que se van formando en el transcurso de las campañas electorales. O sea, así ocurre. El tema es que no todos quienes votan por una alternativa determinada necesariamente son irrestrictos, ¿no es cierto?, o tienen una irrestricta lealtad por quienes votan. Y en ese sentido, obviamente, eso se expresa posteriormente en las caídas en la popularidad. Y uno lo ve en todas partes. Lo ve en el caso norteamericano, el caso francés, etcétera, etcétera. Entonces yo, en ese sentido, me parecería natural lo que está ocurriendo. A ver, el economista Carlos Mladenich, ¿cómo está observando todo esto? Exceso de expectativa, ¿cómo se entiende que por un lado crecimiento económico y por otro lado el empleo no aumenta? A ver, yo, en mis opiniones sobre cómo economista podría ser malo, pero trato de ser a lo menos parejo. Bueno, yo creo que lo que ha pasado en Chile fundamentalmente en el último tiempo es que hemos seguido los ciclos económicos, los ciclos económicos que más afectan al país que están relacionados al ciclo de las materias primas por la tremenda importancia del cobre. Yo creo que de hace mucho tiempo en Chile, y en esto pasan por todos los gobiernos, el anterior gobierno de Piñera, los gobiernos de la nueva mayoría, antes de los de la concertación y todo hace mucho tiempo en Chile, que no se entra a picar en algunos temas que a mis juicios son fundamentales para cambiarle y torcerle la mano al ciclo. Yo creo que este año vamos a tener un buen crecimiento económico, creo que el próximo año va a ser peor. Y cóbrenme la palabra, no le voy a echar la culpa al gobierno de Piñera. Y yo creo que va a ser peor porque no hemos hecho las cosas, ni los otros gobiernos, ni esto para cambiar el ciclo, y el ciclo viene peor para el próximo año. Y ojo que ojalá no se nos enrede el tema de la guerra económica entre China y Estados Unidos. Cuando digo que no hemos hecho bien, lo he dicho repetidamente hasta el cansancio. No hemos diversificado la economía, no hemos invertido en innovación, no hemos invertido en investigación y desarrollo, no hemos hecho la pega para cambiar. Las expectativas influyen cuando son racionales, y esto hay mucho trabajo últimamente en economía. Las expectativas que se producen en una campaña política nos va a ir mejor con Piñera, duran un poquito, pero después tiene que ver si se hicieron medidas políticas, y no han habido demasiadas medidas políticas en este gobierno que no diga, oye, mira, hicieron tal cosa que se duplicó la inversión. No, no, la inversión sigue estando muy plana. Todavía seguimos muy arrastrados por el consumo, y vamos a seguir así por un tiempo largo. Por un tiempo largo porque no hemos hecho la pega que significa diversificar la economía, cambiar la matriz productiva de Chile, y empezar a construir un país para el ingreso per cápita que ahora tenemos. Claro, ya llegó Osvaldo Andrade, buen día Osvaldo. Ahora estamos completos. Buen día. Hernán Larraimate. Disculpenme. A ver, se sabe que en general ayer en el comité político manifestaron preocupación ustedes, desde Chile vamos. Y tú dijiste, el sello social del gobierno se juega primero en lo económico. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es el análisis de Bópoli sobre esta situación, la baja en las encuestas y todo lo que estamos conversando? A ver, sí, ayer esto fue parte importante del comité político en la moneda, ¿cierto? Por un lado, recibir las cifras económicas de los primeros cuatro meses, que promedian un crecimiento de un 5,1%. O sea, Chile se está reactivando económicamente, hay mayor inversión, han mejorado lentamente los empleos. Y la pregunta es, ¿por qué hay una sensación, por qué las encuestas no están reflejando en el fondo esta reactivación económica? Y da la impresión de que habría que esperar un tiempo para que esta inversión, este mejor crecimiento vaya transformándose realmente en algo que la gente pueda percibir, ¿cierto? Que este crecimiento sea para la gente y que lo puedan ver en salario y lo puedan ver en empleo. Yo creo que esa es la principal preocupación del gobierno, ¿cierto? Y claro, yo estoy con Carlos, esto es parte del desafío del gobierno. Esto tiene que estar acompañado de una agenda económica ofensiva, ¿cierto? Una actitud reformista por parte del gobierno de Sebastián Piñera para que efectivamente podamos tener una buena economía, no solo por factores de confianza, expectativa o economía internacional. Yo creo que el tema es cómo la modernización tributaria y eventualmente cuestiones laborales para poder corregir una, digámoslo, mala reforma laboral que le damos del gobierno de Michel Bachelet, son cuestiones que van a ser parte del debate que se viene en los próximos días. Como digo, efectivamente, el sello social que se está jugando Sebastián Piñera es muy importante, pero por supuesto lo primero es la economía. Todo se sostiene en la economía. Este gobierno, el de Sebastián Piñera y el de Chile Vamos, para además hacer un proyecto a largo plazo, debe tener un crecimiento económico sostenible y eso exige reformas. Yo creo que esa fue la gran conclusión del día de ayer. ¿Qué reformas? Bueno, partamos hablando de modernización tributaria. Yo creo que hoy día se requiere avanzar en simplificación, avanzar en mecanismo de... Exacto, viene en semanas, algo adelantó ayer el ministro de Hacienda, Evópolis de hecho quiere contribuir también en este debate, nosotros estamos hablando con nuestros economistas una propuesta tributaria bien integral, bien jugada para contribuir al debate y junto con lo tributario creo, insisto, que lo laboral va a ser algo que vamos a ver pronto también en la discusión. Ahora, pero... Sí, Eugenio Román. Por mientras que toma aire, Román, antes de entrar... Y además fue objeto de una agresión apenas entre esto, la mala reforma de la obra. No, por supuesto, está tomando aire. Eso fue efectivo. Está tomando aire. Pero yo creo que sí hay ciertas labores que puede hacer el gobierno porque efectivamente también, pongámoslo en su justa dimensión, no hay nada que en el corto plazo uno pueda hacer un gobierno que pueda tener efectos también de corto plazo. O sea, cuando hablamos de... cuando se habla, que yo no estoy muy de acuerdo, sustitución inteligente, importaciones, o cuando se habla de reformas en materia de innovación, etcétera, etcétera, ninguna de esas cosas tiene efectos. Nada, nada, nada en el corto plazo. Correcto, eso es cierto. Pero sí puede hacer algunas cosas en términos de equilibrar, en términos de opinión pública, un poco lo que se ha hecho aquí, ¿hasta dónde se puede llegar? Estamos creciendo al 4 o 5% porque la base de medición también es baja. Entonces, es un tema de simple aritmética. Entonces, por lo tanto, uno tiene que empezar a señalar, mire, esto es una pendiente más o menos alta, que implica una serie de ajustes. Y además existe una serie de restricciones, una serie de otras restricciones. Los gastos en educación, en materia medioambiental yo te digo, ahí tenemos un cuello de botella. O sea, nos están haciendo cambios importantes que tengan efectos en términos de inversión. O sea, si seguimos con el tipo de regulaciones que tenemos. O otros proyectos que por ahí se están dando vueltas. Entonces, yo creo que es importante tener una visión un poquito más moderada y en ese sentido el gobierno yo creo que puede contribuir. El gobierno empezó bien, yo creo, con esta cosa de ser más moderado, de la austeridad. Se cayó por ciertas cosas que todos sabemos que hicieron un poco creíble eso. Pero se puede hacer algo. Sí, Osvaldo Andrade, a ver, ¿cómo está viendo esto? Primero la disculpa por el atraso. Ah, por favor. Yo vengo de un poquito lejos, como usted sabe. Sí. Entonces, calcule más la salida. Todos venimos de lejos, no vengan. No, pues yo vengo del Cajón del Maipo. Pero está más cerca de aquí. Bueno. Vengo de otra provincia, incluso, para ser más preciso. No, yo creo que lo que estamos asistiendo es a esta vieja discusión, que es más teórica que práctica, de los que están por la distribución y los que están por el crecimiento, como si fueran dos cosas completamente distintas. El énfasis que ha hecho este gobierno del crecimiento tiene esta dificultad. Y es que, pudiendo tener a lo mejor un buen dato, que hay que mediatizar por el tema de las bases, qué sé yo, efectivamente no se va a expresar necesariamente en otro aspecto, que es empleo, mejor empleo. De hecho, las cifras de remuneración están estancadas, a la baja. La gente está ganando menos plata hoy día que ayer. Y las cifras de empleo tampoco han tenido una mejoría importante. Al contrario, también bajaron. Entonces, esta es una discusión ad eternum. Yo creo que, yo esta vez voy a estar muy de acuerdo con Eugenio, y yo creo que la moderación en el discurso es tal vez lo más relevante. Porque ni los tiempos mejores se resuelven en 48 horas, ni el fracaso de este gobierno se expresa en 48 horas. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que en esto hay que ser un poquitito más modesto. Y sí advertiría, y a propósito de lo que alcancé a escuchar apenas me senté, que también fuéramos moderados respecto a los juicios. Lo que está pasando hoy día en la negociación colectiva de Escondía, y que hay mediación obligatoria sobre la base que una de las partes lo pida, es, entre otras cosas, efecto de la reforma laboral. Porque antes eso no existía. Antes para que hubiera mediación se requería el acuso de ambos. Hoy día es obligatorio y basta que uno lo pida. Este demonio está facilitando el diálogo en el norte. Entonces, yo, por eso digo, creo que con mucha facilidad uno demoniza o le da el carácter de sacrosanto a ciertas cosas, y no es ni lo uno ni lo otro. En ese aspecto, Osvaldo, yo recuerdo que por mucho tiempo escuchamos, tú debes recordarte, una crítica al gobierno de Frei Ruiz Tagle, que su reforma laboral significó un fuerte aumento en la cesantía. Bueno, la reforma laboral de Frei Ruiz Tagle ni siquiera logró los votos para que se discutiera en general, para que se aprobara la idea de legislar. Fue rechazada la idea de legislar. Y sin embargo, quedó en el colectivo que esa reforma laboral generó un gran desempleo. Carlos, pero no han cambiado mucho las cosas. A propósito del cierre de la planta en San Antonio, también la culpable de esto era la reforma laboral. Y fíjate que no estaba en vigencia cuando eso pasó. Y para ser incluso más precioso, cada vez que hay una reforma laboral, de inmediato surge, esto va a provocar problemas de empleo. Fíjate tú, que en la reforma previsional pasada, la que instaló el Pilar Solidario, cuando discutimos el pago del seguro de sobrevivir sin validez, que era menos del 1, menos del 1, se dijo que esto iba a impactar en empleo. ¿Alguna vez alguien después de aquello se ha hecho cargo de esa afirmación? Cuando instaló en el gobierno del presidente Lago, el seguro se santía, se dijo que iba a impactar en empleo por el aporte del empleador al seguro. ¿Alguna vez alguien ha podido demostrar aquello? Entonces, está medio, con el mayor respeto de los más jóvenes, está medio trasnochado ese discurso. No sé, yo creo que, y tomándolo de un genio, creo que... Carlos Blain. Al final, el tema está como retomamos el crecimiento, pero lo retomamos en algo que se discutió mucho, cuando Chile creció bastante, que es retomar lo que se llama el crecimiento potencial. Le doy un dato. Estudiar qué le está pasando a nuestra economía que no crece, aislando el efecto del cobre, si cuando al cobre le va bien a Chile le va a ir bien, si eso no hay que ser economista. Pero la diversificación de la economía es un tema que... Cómo a este país le vaya bien, aún cuando al cobre no le va bien. Permítame... En resumen, ahí está el desafío. Un dato, cuando se han mezclado las cosas. A ver, Osvaldo Andrés. Yo creo que tenemos un serio problema, sin perjuicio de estas cosas que se han dicho, que son todas súper razonables, yo creo que tenemos un problema serio de productividad todavía pendiente. Absolutamente. No, de todas maneras. Que hay que enfrentarlo, qué sé yo. Entonces, yo sé que hay muchas cosas que se pueden hacer respecto de eso, y el impacto que va a tener todo este tema de la robot y qué sé yo va a hacer, hay que mirarlo. Pero yo me atrevería a sugerir algo que... Bueno, como yo vivo más al campo, a lo mejor es más de sentido común lo que voy a decir. Fíjese usted que si nosotros instalársemos efectivamente un mecanismo de gratificación por resultados en las empresas, yo les garantizo que mejoraría la productividad. Si los viejos sintieran que van en la parada cuando a la empresa les va bien, yo les garantizo que mejoraría la productividad de esa empresa. Y eso no se conversa. Ahora, Osvaldo, yo creo que hay un elemento que es menor. Eugenio Guzmán. Más allá de... Yo no soy experto en la reforma laboral, realmente me declaro muy ignorante en el tema, pero sí en términos muy desde afuera me parece que hay una sensación o hay una expectativa, para volver a usar ese término, respecto de los alcances, los efectos que tiene. Entonces, una pregunta que uno podría hacerse... A ver, ¿no está creciendo el empleo? ¿Por qué no está creciendo? Una razón yo creo que es sustitución, como tú lo has mencionado. Ya hay un efecto sustitución. Hay otras restricciones que tienen que ver con el desenvolvimiento de la economía y a propósito de lo que tú dices de guerra comercial, un dólar creciente se ha disparado, en fin, qué sé yo. Pero también puede haber un tema de los temores que ella implica. Y entonces ahí hay un tema de pedagogía o un tema de ajustes que uno le puede hacer a la misma ley. La ley no debe ser perfecta. Y en ese sentido, cuando uno piensa en las cifras, el otro día veía las cifras de estas del INE, los 500 y tantos mil pesos del hogar, y que se ve mucha gente ha hablado, que apenas son 500 mil pesos, al momentito hay que tener cuidado a quién le atribuyen esos 500 mil pesos, porque esas son mediciones de finales a principios de este año, finales de año pasado, o sea, corresponden a otro periodo político. Entonces, nuevamente la seriedad debe volver, y la temperancia de decir, a ver, no le echen la culpa a este gobierno de eso. Es un dato nomás. Sí, Edna Larraga. No, solo para contextualizar este debate, me parece una buena noticia que aquí se esté hablando de economía y que se valore lo que está pasando, que llevamos cuatro meses de crecimiento económico, donde hay mayor inversión, donde hay buenas cifras. Recordemos que venimos de cuatro años del gobierno de Michel Bachelet con un crecimiento al menos mediocre, donde no era una prioridad. Y probablemente para muchos chilenos, la elección de Sebastián Piñera fue una señal de esto es importante para los chilenos. Volvamos a poner la prioridad en la economía, en el crecimiento y en el empleo. O sea, qué bueno que estemos hablando de esto y qué bueno que estén ocurriendo estos resultados. La pregunta es, ¿por qué todavía sentimos, en materia de expectativas, que esto no le llega a la gente? Yo creo que ese es el desafío que tiene el gobierno, que estas cifras se traduzcan realmente en mejores condiciones y calidad de vida para los chilenos. Yo creo que esa es la pega en que está este gobierno. Lo que pasa es que el gobierno toma decisiones contradictorias respecto de esta narrativa que acabamos de escuchar. Porque, mire usted, la mejor manera de resolver los problemas de remuneración y de sueldo es la medida que haya una adecuada conversación entre trabajadores y empleadores. Esa es la mejor manera, eso está completamente demostrado. El diálogo social es tal vez lo más relevante. Y un diálogo equilibrado entre partes que se respeten a sí mismos. ¿Qué dice la dirección del trabajo días atrás? Que los grupos pueden hacer contratos colectivos. O sea, yo en una empresa hoy día, junto a tres trabajadores, ya hago un contrato colectivo. Ese es el resultado práctico de esas decisiones. Esa es una atrocidad. Y sin embargo, está allí. Y pasa piola, discúlpeme que lo diga así. Pasa piola porque, claro, yo espero que no haya ningún desalmado que se dedique en una empresa ahora a armar grubitos de a dos, de a tres. Porque la mejor manera de bajar remuneraciones es precisamente disminuyendo la capacidad de conversación entre las partes. Y si yo divido a una de las partes, evidentemente salgo ganando. Entonces, por eso digo, la narrativa es súper interesante, pero las decisiones concretas que se toman son, al menos en este aspecto, probablemente en otras cosas no, pero en esto, ahí hay una contradicción que puede ser, además, tremendamente peligrosa en el mercado de trabajo. Yo creo que en esto... Sí, perdón. Dale, dale, dale. Eugenio. Carlos, pero ¿hasta qué punto cuando uno ve esto... A propósito de la huelga, todo esto surge un poco, se activa un poco más por lo que es la huelga de... ¿Cómo se llama? De escondida, ¿no? Sí. Y hay un tema que a mí me llama mucho la atención. Con reforma, sin reforma, cuando tú tienes sindicatos, sectores estratégicos de la economía, no tienen poder, van a hacer lo que quieran o lo que quieren. Hay esa frase antigua que dice nadie ataca a un enemigo si cree que ese enemigo tiene suficiente poder de acción. Eugenio, por eso yo... Pero espérate, pero eso me lleva al tema de, claro, ese sector es tremendamente privilegiado. Cuando vemos los salarios de ese sector, claro, a todos nos gustaría ganar esas platas, ¿ya? Pero... Y dadas las características que tiene, ellos pueden hacer muchas cosas que no hacen ningún otro sector. Y peor aún, Eugenio, porque se ha instalado una institución perversa en el mundo del trabajo, que es el bono término. Hoy día, si tú tomas... La caluga final termina siendo el objeto de la negociación. En Antofagasta, en los activos negociaciones colectivas del cobre, los días de la negociación colectiva, las ofertas de automóviles, las automotrices del centro... Porque los viejos ya tenían gastado el bono término. Eso ha sido... Y, discúlzame, es un invento de los empleadores, para ser franco. Porque lo que el bono término históricamente establecía es que al viejo se le pagaban los días de sueldo... Que no estaban pagando. Que no estaban por la huelga. Bueno, después se transformó en una manera de celebrar el término de la huelga. Y ahora miren lo que estamos hablando. Entonces termina siendo una perversidad respecto al resto de los trabajadores. Sin embargo, hoy día leía al exministro Valdés que hacía una crónica, un artículo que decía que en el sector público los jueces lo habían bajado, ha subido mucho, por la presión, qué sé yo. Entonces, lo que yo digo es, bueno, pongámosle el cascabel al gato. Si ahí hay un buen desafío para este gobierno, hagamos un proceso arreglado de negociación en el sector público también. Sí, porque ahí tú tienes un sector tremendamente complejo. Pero hagámoslo. Que nada menos le pone una tensión al Estado. Nosotros no fuimos capaces de hacer. O sea, no. Nadie ha sido capaz. Por eso es que tú le hiciste un Estado mucho más consociativo. Pero como este gobierno viene con las fallas de los nacionales... y te tomo el tiempo. Ahí me voy. Este gobierno es grabarista. Está ahí que se haga ahí de la chaca. Y viene a cambiar, de hecho. Le pidió la retroscadora Quintana y lo está usando. No, al contrario. Yo creo que al contrario le ha sido distinto. Yo tengo que tomar este punto y el otro. Don Carlos Mladinich. Ok, Virginia. Mira, dos cosas. Uno, yo creo que debemos aprender en la lógica de las negociaciones, especialmente de las negociaciones laborales, que es perfectamente posible y hay miles de ejemplos en Chile y en el mundo de que eso es así, que esta negociación puede ser gana-gana. Y que esta no es una negociación que lo que gana una parte la pierde la otra parte. Se puede encontrar un sistema de negociación, hay cientos de ejemplos, que cerrada una negociación es bueno para el empresario, es bueno para el trabajador, porque en definitiva es bueno para la empresa, que es la suma de ambos. Y eso se puede hacer. Y existe voluntad para hacerlo. Y en muchos casos, las empresas más exitosas es porque logran aquello. En el tema del sector público, es cierto, y pueden salir cientos de voces de la complejidad que esto puede tener por la captura de los movimientos del sector público, del monopolio, de ciertas actividades públicas y todo, pero dejemos en este país como en tantas otras cosas de ser cínicos. A cada rato hay negociación en el sector público, a cada rato. Y Ramal. Lo que está diciendo mi gran amigo Osvaldo Andrade es formalicemos lo que ya existe, si hay, ordenémoslo, reglémoslo. Hay negociación en el sector público hace muchísimo tiempo, era como cuando en Chile decía no discutamos divorcio. Y uno se encontraba con un montón de gente que estuvo casado, que se había separado y se había vuelto a casar, pero no se llamaba divorcio, se llamaba nulidad matrimonial. Entonces, campeones del cinismo, hay negociación en el sector público, hagámosla. Sí, no vamos a comercializar. Venimos saliendo de cuatro años donde el gobierno Michel Pachelet teniendo mayoría de ambas cámaras hizo una reforma laboral. Yo, ¿por qué? Escuchamos hoy día, hagamos, tenemos que hacer, deberíamos hacer, tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y la verdad es que la reforma laboral fue más bien. Con todo cariño, ¿qué aporta lo que me estás diciendo? Hay que hacerlo. Si no se hizo algo estoy diciendo algo muy simple, estoy diciendo algo muy simple, que hoy día tienen clarísimo lo que hay que hacer cuando en realidad tuvieron en el Ejecutivo y control en ambas cámaras toda la voluntad para llevar adelante una reforma laboral y esto no lo abordaron. Y la reforma laboral fue más bien una reforma sindical y que yo creo que fue más bien conflictiva que provocó colaboración y hoy día el gobierno se está en Piñera y yo espero que más temprano que tarde lleve adelante una serie de perfecciones en materia laboral que ayuden efectivamente a que haya una economía pero flexibilidad pero crecimiento pero guía. Es bueno la historia contarla completa porque ese es el problema que tenemos y es que es razonable uno cuenta la parte que le interesa porque claro con esos fundamentos en punto de vista pero yo no sé si ustedes se acuerdan o tendrán presente que en Chile existe una institución que se llama el Tribunal Constitucional ¿les suena? Bueno esta reforma que se aprobó en ambas cámaras con votación incluso de la derecha en muchos de sus aspectos sufrió un traspié y un traspié bien jodido porque dejó en el aire un montón de situaciones que hoy día no tienen normativa entonces que era prosindical y ¿cuál es el problema que sea prosindical? Pero si el sindicalismo yo entiendo que es un bien ahora si ustedes me dicen si la posición del actual gobierno es que el sindicalismo es un mal en sí mismo bueno por supuesto la reforma era contradictoria y yo entiendo que ojalá la echen abajo pero hasta donde yo siempre entendí y así lo dicen incluso los programas de la derecha que el sindicalismo es algo que vale la pena desarrollar ¿me entiende? entonces si estamos de acuerdo en eso yo no entiendo por qué hay una crítica respecto a la batriz de la reforma que se puede por favor si en temas laborales siempre hay posibilidades de ir mejorando y se cometen errores y eso entre otras cosas porque normalmente el sistema productivo va un poquito más rápido fíjese usted que ahora se critica que la legislación es pro trabajador oye pero si es de la naturaleza en cualquier universidad incluso en la católica donde yo me formé que no es precisamente progresista en estas cosas los temas laborales siempre eran pro trabajador obvio pero que esto es obvio bueno decirlo la legislación laboral existe porque se considera que hay una parte más débil que es la parte laboral si no no habrían ni tribunales de trabajo en la legislación laboral ese acepto de día está en discusión también vamos a ir a comerciales solo recordar además que el ministro de hacienda en el diario de cooperativa pidió dijo entiendo la impaciencia entiendo la exigencia nosotros seguimos trabajando pero hay que entender que lo importante no es la velocidad ni la cantidad de las reformas sino que la calidad de las reformas que se hacen lo único que puedo decir es que vamos a tener novedades importantes y novedades muy positivas en las semanas y meses que vienen alguna de las declaraciones del ministro de hacienda esta mañana en el diario cooperativa que ustedes pueden leer por supuesto en cooperativa punto CL vamos a super original primera vez que escucho una cosa vamos a ir a comerciales notable pero a la vuelta seguimos si tienes tu CMR falabela también tienes la mejor app que te permite recibir notificaciones de tus compras y pagar tu estado de cuenta desde tu celular si aún no la tienes pídela en sucursales o en CMR punto CL sabías que el cigarrillo una dieta alta en sal y el sobrepeso son algunos de los factores que pueden desencadenar problemas cardiovasculares farmacia ahumada quiere que te cuides por eso en el mes del corazón obtén un 25% en todos los tomas de presión farmacia ahumada queremos verte bien a la vuelta seguimos entonces con Osvaldo Andrade Hernán Larraín Mate Eugenio Guzmán y Carlos Mlanich ojo tenemos el proyecto de la ley restaurada del cobre muy importante interesante conversar pues ya no hay restaurada ya Hace 20 años la Universidad Alberto Hurtado decidió ubicarse en el centro de Santiago en un barrio patrimonial al que todos pudieran llegar durante estos años el campus ha ido creciendo y recuperando la arquitectura e historia de su barrio a pasos del metro a los héroes la Universidad Alberto Hurtado les da la bienvenida a pensar el mundo a jóvenes que aspiran a transformarlo postula la Universidad Alberto Hurtado la Universidad Jesuita de Chile acreditada por 5 años en las 5 áreas adscrita al sistema único de admisión estoy chata de que me paguen menos si hago la misma pega mejor emprendo chao no lo pienses más y despierta tu lado emprendedor porta tu negocio a los planes emprende WOM con gigas y minutos libres desde 15.990 y si te llevas 3 o más planes paga solo 10.990 por cada uno para siempre WOM nadie te da más promoción vigente hasta el 31 de agosto bases y condiciones en WOM.cl salimos a comer algo rico o vamos al cine las dos cosas yo te invito ah que rico no son descuentos es todo eso que te hace vivir disfruta todos los días de exclusivos descuentos pagando con tu CMR Visa en restaurantes belleza panoramas y más descúbrelos todos en CMR.cl y si aún no tienes tu tarjeta pídela en nuestra web o en cualquiera de nuestras sucursales CMR Falabella lo que quiero vivir sujeta evaluación crediticia al momento de solicitarlo uso de tarjetas puede tener costos asociados más información en www.cmr.cl VitaClinic salud y belleza en equilibrio en VitaClinic somos pioneros en terapias de rejuvenecimiento facial células madre tratamientos para caída del pelo implante de pelo y cejas láser para borrado de tatuajes manchas cicatrices de acné y rosácea tratamientos para la sudoración excesiva y para el dolor crónico de las articulaciones rellenos de mamas y glúteos y mucho más VitaClinic agenda tu hora al 22-828-4400 recuerda 22-828-4400 o visita VitaClinic punto CL 8 de agosto protesta nacional docente los profesores rechazan respuesta del gobierno a su petitorio por una solución a la deuda histórica por el fin al agobio laboral por una escuela sin agresiones a profesores por el término a la doble evaluación docente con mejores condiciones laborales mejoramos de verdad la educación 8 de agosto protesta nacional docente convoca colegio de profesores de Chile en serio oh que increíble oye que fantástica esta casa y puedo activar la calefacción antes de llegar claro y prender el riego desde el auto o sea pueden controlar todo completamente todo online ya es tiempo que tu crédito hipotecario también sea online entra ahora a bci.cl y solicita el primer hipotecario online para propiedades nuevas sin demoras ni papeleos bci seamos diferentes solo tendrás que firmar la escritura y notaría infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco en www.sbif.cl recibe las condiciones y políticas vigentes en www.bsi.cl ya fuiste la gran liquidación de Contrapunto si te gustan los libros no te la puedes perder 11 tiendas y miles de libros esperándote con envío a todo Chile por Contrapunto.cl solo hasta el 31 de agosto más de 30 editoriales rebajadas con descuentos de hasta un 60% arte, arquitectura manualidades fotografía y lo último en literatura además alertas de descuentos especiales que se renuevan cada 72 horas y que anunciaremos en nuestras redes sociales te esperamos en todas las librerías Contrapunto en esta edición del semanario Cambio 21 golpe al bolsillo de los cotizantes los otros trucos de las AFP para lucrar con nuestros ahorros alcaldes se la dejan clarita al ministro de educación sobre bingos y goteras senador Guille y los primeros meses de Piñera se va a perder el primer año de gobierno senadora Carolina Goich cuidado con creer que todo va viento en popa en la derecha semanario Cambio 21 suscríbase llamando al 226-326-165 y 226-326-166 8 grados 8 grados en Santiago Cooperativa 25 minutos para las 10 25 minutos para las 10 para hablar de Chile y el mundo nos tomamos más tiempo hasta las 10 y media el primer café en Cooperativa seguimos en el primer café la iglesia en tiempos de crisis en revista mensaje de agosto el teólogo Fernando Berríos comenta como los católicos pueden contribuir a una iglesia más tolerante y más empática con el mundo comprela ahora en mensaje.cl y tener una dieta saludable y hacer ejercicios por lo menos 30 minutos 3 veces a la semana son detalles que te ayudan a proteger tu corazón de las enfermedades cardiovasculares farmacia ahumada quiere que te cuides y por eso en el mes del corazón obtén un 25% en todos los toma presión farmacia ahumada quieren verte bien seguimos entonces con Osvaldo Andrade Carlos Mladenich Eugenio Guzmán Hernán Larraín Mate otro ya hemos hablado de economía del crecimiento de las encuestas de las expectativas en fin de los trabajadores de la ley laboral vamos con la ley reservada del cobre esta indicación que ingresa el gobierno de Sastián Piñera un proyecto de ley Osvaldo que ya estaba en el parlamento si claro a ver si podemos explicar el proceso como es eso esto ya está aprobado en la cámara tiempo atrás fue un gobierno un proyecto de ley de Piñera 1 exactamente reconozcan pero hay bastante consenso en términos generales yo además estoy obligado a hacer ese reconocimiento porque el presidente acaba de ponerle urgencia al proyecto que le cambia el nombre a Isla de Pascua por Rapa Nui y ese es un proyecto del suscrito entonces tengo que estamos ahí eso es ese proyecto Juan Andrade si bueno así que podemos estar ahí estamos con el presidente tenemos una complicidad con el presidente que no puedo entrar en el detalle pero bueno está bien ya hablemos de la ley reservada tengo tres comentarios que hacer primero esa es la diferencia entre un ministro que sabe de política y un ministro que no sabe de política el ministro de defensa se dio su vuelta habló con todos los actores habló con los parlamentarios logró construir un cierto entendimiento ¿quiere decir usted que los antiguos ministros de defensa no sabían de política? no me refiero al actual gabinete Alberto Espina estamos hablando sí claro pero eso quiere decir que anteriormente no lo quiero comparar con el ministro que dijo que reiteró que su comentario respecto a la inversión en la extranjera era técnicamente correcto sí el ministro de económica eso hace la diferencia entre un ministro que sabe de política y un ministro que es simplemente un técnico quiere que sea más preciso porque sigamos sigamos entonces él hizo ese esfuerzo y creo que lo hizo bien porque hoy día hay un cierto acuerdo y eso va a andar bien creo además esto corrige una anomalía porque efectivamente imponerle a la empresa un gravamen de esa naturaleza era un problema va a avanzar entiendo además que la idea de una plurianualidad en el presupuesto de la fuerza armada es fijar un presupuesto que se discute cuatro años seguidos nosotros desde esta oposición seria que hemos estado instalando vamos a vamos a insistir en que esa plurianualidad en el presupuesto también tenga que ver no solo con la fuerza armada sino que no vemos razón alguna para que por ejemplo el presupuesto de salud o el presupuesto de educación no tenga el mismo carácter y así que creo que hay condiciones para llegar a un buen acuerdo a ver sí, Hernán Larraima no, solo recordar que existe entre comillas un gravamen como dijo Valdo 10% de las ventas de Codelco se van a esta ley que es reservada a las fuerzas armadas para hace mucho tiempo que no la reserva pero solo creo luego se fue avanzando y se fue avanzando en transparencia pero con esto ya deberíamos avanzar en dos cosas bien importantes uno que es por eso decirlo un control democrático que esto pase por ambas cámaras en el Congreso y en forma reservada en la discusión de la ley del presupuesto se pueda tener un conocimiento más acabado de un cuerpo como nuestro Congreso y dos que se avance en un sistema que le permita a Codelco también tener la pega que tiene que hacer que es sin gravamenes competir como empresa de cobre a nivel mundial que esa es su pega entonces creo que se avanza en un consenso que era bien transversal pero había que hacer una pega política así que yo me sumo a las palabras de Osvaldo Andrade no cabe duda ayer estaba presente por ejemplo el presidente del Partido Socialista estaba el presidente del partido del PPM me tocó junto a ellos en la firma de esta indicación y la voluntad era avanzar en esto lo más rápido posible para tener efectivamente un buen financiamiento para las fuerzas armadas y mejores condiciones de competitividad para Codelco pero que es lo que va a cambiar que hagamos pedagogía para la ciudadanía que es lo que va a cambiar Osvaldo que yo voy a hablar de otra cosa no solo voy a mencionar que hay un pequeño detalle que tal vez es lo más relevante desde el punto de vista de lo que acaba de decir Hernán es que el ministro de defensa habló institucionalmente en el congreso con los actores eso es una por eso es importante que el presidente del partido de la ciudad estuviese ayer en la actividad porque hubo un cambio lo que era antes este dedazo que yo invito a este otro para unas comisiones que todavía no se sabe muy bien eso cambió y eso es un aporte de la política yo felicito al gobierno porque se pegó la cachada perdón el lenguaje ¿en qué va a cambiar esto? ¿cuáles son los detalles? porque la ciudadanía ese ha sido un tema muy recurrente terminemos con la ley reservada del cobre es lo que decía Hernán muy breve en un periodo de 8 años se va a ir escalonadamente quitándole este ingreso que le hace Codelco a las fuerzas armadas se crea un fondo de plurianual de 4 años una base mínima mínima de base y luego en el tiempo se va a liberar entonces a Codelco este grave y ese resto de recursos se va a destinar al presupuesto nacional al presupuesto nacional se va al presupuesto nacional se va a gasto social se va a salud a las prioridades que sí gastos generales ¿no hay un fondo especial donde va a llegar ese recurso? no no hay una definición de esos fondos todavía déjame entrar un poco en algunas problemáticas de todo esto primero hay una política y aunque parezca mal pensado hay que tener mucho cuidado con lo que significa que un Codelco hoy día que no va a estar enfrentado a esa situación ya pueda ser víctima ¿no es cierto? de presiones de otro tipo presiones presupuestarias de otro tipo y también de presiones de laborales en ese sentido entonces hay que trabajarlo bien eso no me refiero solo en términos de alza de salario etcétera porque hoy día no existe esa restricción sino que también de presiones políticas por usar esos recursos en otros sectores yo creo que eso hay que tener mucho cuidado que va a ocurrir porque básicamente le estamos diciendo Codelco mire usted no tiene este impuesto entre comillas y por lo tanto todos sabemos que cuando hay una liberación de impuestos o sea eso tiene efecto en la rentabilidad pero también en los recursos dos Chile más o menos tiene un gasto en defensa del orden del 2% 1,9 que se yo es alto sí respecto a América Latina es alto pero bastante más bajo que Colombia y bastante casi el doble de lo que es Argentina y Bolivia por ejemplo o perdón y Perú por ejemplo pero también hay que considerar otro efecto importante que es interesante a nivel mundial el mundo debe estar en 2.18 un poco más el gasto mundial promedio de los países Chile está bajo ahí pegadito ahora lo relevante acá es que una parte significativa del gasto es previsional sí claro y ahí tenemos un problema yo me acuerdo que yo me acuerdo espérate lamentablemente lo llevaron a la partida del trabajo hace unos años pero está dentro del presupuesto dentro del gasto total de ese 2% Eugenio por favor no se le escucha si no habla el micrófono que se cayó esta cuestión me enrede y me puedo caer sí por supuesto se enredó se enredó respecto a ese 2% que son más o menos unos 2% del producto o sea 1,9 que son unos 5 mil y tantos millones de dólares está incluido el gasto previsional y yo me acuerdo que hace años atrás bueno ya me voy a acordar de 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 quien trabajó este tema de la democracia cristiana del SED no me acuerdo en este momento bueno pero el punto de fondo que no es menor lo que significa ese gasto previsional porque ese gasto previsional también incluye Capredena por ejemplo Carabinero Salud pero escúchame si es 1,7 perdón 1,4 eso cuesta la previsión de las fuerzas armadas por eso es alto y el pilar solidario perdón y son 400 mil y el pilar solidario que son más de un millón es 0,7 bueno por eso que te digo por eso el NOMA FP es un fraude porque no involucra perdona perdona la interrupción porque digo lo dije alguna vez porque no involucra en la reforma o en el cambio del sistema previsional a las fuerzas armadas que se representan un 1,4 del gasto por eso que te digo esto es un tema más complejo bueno estás refrendando en el fondo lo que estoy diciendo vengo a eso vengo nada más que a confirmar lo que dicen ustedes muchas gracias después nos vamos a ir justo la tarea que me dieron pero entonces es un tema delicado si tú te fijas en términos de los ajustes que tú tienes que hacer esto la gente yo creo que entiende ahora vamos a gastar menos de fuerzas armadas no vamos a comprar tantas armas no 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 es el tema porque pero lo importante de esto Eugenio es otra cosa es el avance democrático no de acuerdo que es el punto y de responsabilidad democrática y te digo por qué porque pero déjame terminar entonces el punto es una Codelco que no se va a transformar en una especie de prenda ahora que va a tener más recursos por parte del gobierno de turno un tema que algo se habló ayer también los actores más o menos están de acuerdo pero obviamente va a tener más recursos a repartir y que eso es tentación para cualquier actor desde los trabajadores hasta los gobiernos y dos el tema que en este caso la fuerza armada un porcentaje importante de este gasto es previsional y por previsional estamos atendiendo salud y bueno el previsión Carlos Mladnich yo tengo algunas por lo que se ha sabido de lo que va a ser lo cual no que es muy buena la medida y por algo hay tanto acuerdo yo por lo que se ha sabido tengo algunas observaciones algunas discrepancias como se va a dar obviamente que es un avance yo creo que lo que se ha llamado la ley reservada del cobre que hace como cuatro años tres años dejó de ser reservada ahora la ley del cobre el financiamiento la ley uno la puede ir y ver como es y a ver aquí lo que se plantea es un mecanismo de financiamiento plurianual para una parte para una parte del gasto yo creo que si vamos por ese camino deberíamos discutir si en Chile queremos tener presupuestos fiscales plurianuales hay algunos trabajos de la Cepal bien interesantes sobre estas posibilidades de los mecanismos plurianuales a mi en lo particular no me convencen pero puede discutirse no quiero entender discusión pero a ver porque da para más pero lo que no lo que no me parece lo que no me parece es que solo para un sector de la economía voy a tener el mecanismo plurianual lo sé lo sé y es muy importante pero por qué no saludo estoy tremendamente convencido que nuestro parlamento elegido democráticamente está en condiciones de en forma democrática en forma responsables decidir como un parlamento maduro que es el gasto en defensa que Chile necesita no soy de lo que dice que no guardemos toda la plata en defensa y repartamos en hospitales no un país como Chile necesita tener un gasto en defensa es mi modesta opinión pero esa la debes definir the people como dicen los americanos el pueblo quien lo representa el pueblo el parlamento estamos llenos en el sector público de inversiones que son plurianuales ¿cuánto se demora una línea de metro? 6 años 8 años ahora es una inversión plurianual pero se decía hace unos años y nunca ha habido problemas que se decía año a año cuando los países se enfrentan dificultades tienen que ajustar su presupuesto digamos si en Chile hay guerra Dios me libre que no la haya nunca aquí estamos hablando de una inversión mire lo ideal de las inversiones en defensa es comprar armamentos para que nunca se usen disuasivas eso es la felicidad en defensa pero es así compramos cosas para que nunca se usen y ojalá nunca se usen pero disuaden como bien dice nuestra anfitriona entonces en qué estamos en qué en qué estamos en esto en que cuando el país llegara a la desgracia de estar en guerra tú vas a dejar de invertir capaz de nacer una escuela capaz de nacer un hospital y por cierto nacer una línea de metro pero qué pasaría si el día de mañana se produce como eran antiguos una epidemia de salud y se empieza a morir la gente voy a gastar en defensa no tengo que gastar en lo otro lo decide el pueblo lo decide estamos maduros para esto cuando uno pregunta por qué no meter al sistema de las fuerzas armadas en la decisión común al final se encuentra con gente que desconfía de la democracia y te dicen no es muy complicado eso no oiga un calo eso no porque imagínese discutiendo en el parlamento esto con el ciclaríamos o algunas le ponen cosas más preyorativas como imagínese a Florcita Motuda discutiendo esto por favor si discuten todo por supuesto creo que se puede hacer tenemos que ahora debo reconocer que obviamente esto es un avance sacar a Codelco el tema pero una aclaración Codelco es 100% estatal 100% estatal si no se le quita este 10% en las ventas lo que va a tener al final del día en el balance de Codelco una mayor utilidad la junta de accionistas de Codelco llámese gobierno de Chile tendrá que decidir si esa parte se reinvierte en el propio Codelco o distribuye utilidades a los dueños quien es el dueño el estado de Chile pero Carlos tú sabes que no opera así porque yo no he recibido harto poco de los excedentes de Codelco no estoy de acuerdo porque has recibido semáforos has recibido en el carabinero que está en la esquina quien financia esas cosas en buena parte el 50% de los ingresos fiscales tú lo sabes son IVA y el resto y el resto o el 80% si no me equivoco son impuestos a la renta del 1% y hay una parte de eso que va variando porque obviamente depende del precio de alcohol cigarrillo tabaco todo eso yo te digo una parte de los ingresos o sea no normalmente incluso por una cuestión que creo que ha sido complicada le han quitado el 100% de las utilidades a Codelco el 100% de las utilidades de Codelco van a las arcas nacionales y cada cierto tiempo se publican los diarios como gran cosa aporte de capital del fisco a Codelco le quitan el 100% de las utilidades y después deciden el dueño es un mecanismo el dueño decide cuánto le aporta el capital para invertir a ver Hernán Larraín no no solo un breve comentario a propósito de las fuerzas armadas después sobre Codelco pero las fuerzas armadas es cierto tienen una misión que es cuidar la soberanía y el territorio nacional pero también es cierto y los chilenos lo vemos cada vez que hay un desastre natural un terremoto una aluvión una crisis humanitaria ellos parten a resolver cuestiones que difícilmente otras organizaciones del Estado ni la sociedad civil solo quiero decir que ojo que son fuerzas en tiempos de guerra y también son fuerzas en tiempos de paz solo para hablar de la estabilidad que tienen que tener en su financiamiento pero pero por lo mismo te hago una salvedad la llamada mal llamada ahora ley reservada del cobre jamás ha sido para lo que tú estás mencionado solamente para compra de pertrechos militares no estamos hablando de la ley reservada del cobre que financia la salida de los militares cuando hay un terremoto eso se financia por otra parte del presupuesto y que es la parte que hasta el día de hoy se discute en el presupuesto nacional está bien solo quería hacer una precisión porque tú te referiste a la fuerza armada como un agente exclusivo de defensa pero en fin lo que no hay que perder de vista y tal vez a eso va esta ley Hernán de pronto la discusión sobre Coderto nos traslada es que este es un avance democrático sin duda y eso es una cuestión central ya terminar con el carácter reservado fíjate que en estricto rigor no eran tantas las cosas ocultas que había en la ley cuando tuvimos la posibilidad de conocerla pero era una ley reservada entonces generaba y ahora que esto se discuta en el parlamento y que se sepa creo que quiero advertir que uno de los problemas que hemos tenido este último tiempo es la suerte de estamentos donde la democracia no entra y que en consecuencia los manejos financieros terminan siendo un problema no me refiero no solo al ejército que ya tuvimos una dificultad fíjate carabineros o sea el control democrático de estas instituciones es muy relevante incluso para el uso eficiente de los propios recursos así que yo creo que este es un gran avance es un avance y insisto que mi comentario es que yo creo que no no corresponde ahora que se gasta mucha plata en armas también es cierto no Osvaldo o sea la comparación con Colombia Colombia está en guerra sí pero compárate por favor pero el promedio mundial no es así pero a ver a ver bueno según el ministro de defensa Chile es de los más bajos que gasta lo que te acaba de mencionar Osvaldo es justamente el debate que uno espera que haya en el parlamento mi diferencia respecto a lo que se ha comentado que podría ser la ley es que creo que es mejor que esto se haga de la misma forma que el resto del presupuesto podría ser plurianual si hacemos presupuestos plurianuales o anual si hacemos presupuestos pero no diferenciemos yo creo que esto es un país maduro con un parlamento que está en una etapa que perfectamente puede sentarse que entiende estas cosas las comisiones de defensa y mejoró mucho además por lo tanto yo creo que es el debate democrático es el debate democrático que uno pueda decidir fíjense que en la famosa ley del cobre además hacía que le tocara por partes iguales a cada rama de la fuerza armada y por qué capaz un año necesitamos tener más defensa aérea porque ya hicimos inversión en defensa marítima o ya hicimos inversión en defensa terrestre no era siempre igual obviamente eso era hecho en tiempo la dictadura de Pinochet aunque bien la ley es mucho más antigua pero el cambio fundamental fue bajo el gobierno de Pinochet para equilibrar a su fuerza para equilibrar a lo que era su respaldo que era la rama de la fuerza armada Osvaldo yo quería hacer un comentario respecto a otro tema que usted nos mencionó que es la negociación sobre el ingreso mínimo el salario mínimo hablábamos en los comerciales recordemos que el gobierno dio a conocer su propuesta es aumentar los ingresos el salario mínimo en 2,7% con lo que quedaría en 283.500 pesos para ser preciso son 7.500 pesos más mire esta es una discusión de siempre y tiene conjunto de consideraciones que se yo solo yo quisiera mencionar dos, tres cosas que son falacias instaladas digamos y que enturbian esta discusión en Chile el salario mínimo lo reciben aproximadamente 600.000 personas y hay como otras 600.000 personas que están en el borde un poquitito más un tantito más no es cierto que esto sea en las PYMES no es cierto eso es no es así por de pronto quiero decir que tampoco es cierto que las PYMES den el 80% del empleo en Chile el empleo de PYMES son el 46% y donde se expresa con mayor fuerza el salario mínimo es en el retail y en la subcontratación que no son PYMES al contrario entonces quería plantear esto porque esta es una falacia que se ha mencionado que tiene que ver con las grandes empresas que tratan de por la vía de las PYMES generar una argumentación que no es correcta entiendo yo que esta es una discusión siempre catente entonces a propósito de lo que estábamos discutiendo y por eso hago el gancho de la plurianualidad yo entiendo que siempre ha estado planteado alguna vez se intentó y se hizo y se está conversando ahora como una opción yo no creo que sea una mala idea es mi impresión tiene un problema que para el movimiento de los trabajadores claro le conviene mucho más tener todos los años la posibilidad de presionar es verdad pero también da más tranquilidad a la economía y al país que haya una prevención en el tiempo y las eventuales situaciones que pudieran constituir riesgo yo entiendo que los economistas que es una ciencia a esta altatura prácticamente sacrosanta están en condiciones de prever esas cosas y establecer esto que llaman que es un concepto que viene probablemente de la fuerza armada de la economía que los famosos gatillos prever a través de gatillos que si pasaran tal cosa bueno pasa esto ¿me entienden? yo creo que esas cosas se podían plantear y yo siempre creo que es una buena idea fíjate pero quería mencionar lo anterior porque se contamina la discusión cuando dicen no pero es que esto va a impactar en las pymes yo en general la experiencia las pymes tienen otro problema el problema de las pymes es que les paguen a tiempo ese es su gran problema no el tema laboral ahora yo si Eugenio y nos vamos a comerciales yo desconozco el tema y más bien lo pongo en tono de pregunta ¿qué tanto eso que tú propones que parece bastante razonable no lo conocemos ya en por ejemplo en la negociación de tarifas de ciertos monopolios y o ciertos sectores agua electricidad etcétera y no sé cómo operan finalmente en términos el resultado es beneficioso sobre todo que empieza a activarse con un año de anticipación porque se sabe que viene una negociación entonces habría que también ver qué efectos tiene bueno pero es voluntad de este gobierno y de varios sectores veo que el sueldo mínimo no sea una discusión de presión cada año sino que se haga de alguna manera un mecanismo que en el tiempo en relación al crecimiento económico y a otras condiciones se vaya en el fondo entre comillas fijando respecto criterios predefinidos de esa manera darle estabilidad a las personas en esto solo agrego un factor que tal vez sería interesante que este gobierno puede serle difícil porque puede ser un concepto que no esté muy en su ADN es una estoy prejuzgando a lo mejor estoy equivocado y si así me corrige incluso me someto a un mental castigo porque también considerar el crecimiento considerar el crecimiento estas cosas pero si también hay un tema de equidad que hay que considerar en esta negociación o sea los temas salariales no son solo un tema técnico y por eso yo discrepo de esta idea de algunos que dicen instaleemos una comisión técnica que vea datos más datos menos y eso nos arroja como resultado final una cifra yo creo que también el factor equidad hay que considerarlo porque en Chile la gente gana poco muy poco y hay que tener un factor de equidad o sea como justificaciones vamos comerciales a la vuelta seguimos les parece también tenemos también tenemos el tema de que la comisión mixta despachó ayer el proyecto de identidad de género después de tantos años y después de cinco meses de muchas pero falta que vaya a la sala ¿no? sí a la sala hay un acuerdo pensamos en el mundo la Universidad Alberto Hurtado es parte de una red de doscientas universidades jesuitas en cinco continentes y sesenta y cinco países y sus programas de intercambio ya han movilizado a más de cuatro mil estudiantes bienvenidos a pensar postula la Universidad Alberto Hurtado la Universidad Jesuita de Chile acreditada por cinco años en las cinco áreas adscrita al sistema único de admisión cambiar el auto o ampliar la cocina cocina y terraza eso no es un proyecto es todo eso que te hace vivir para todos tus proyectos tienes tu super avance CMR pídelo sin papeleos fácil y rápido en CMR.cl o en la app CMR Falabella y relájate puedes comenzar a pagar en tres meses más y si aún no tienes tu tarjeta pídelo en CMR.cl o en cualquiera de nuestras sucursales CMR Falabella lo que quiero vivir sujeta evaluación crediticia al momento de solicitarlo uso de tarjetas puede tener costos asociados más información en www.cmr.cl estoy chata de que me paguen menos si hago la misma pega mejor emprendo chao no lo pienses más y despierta tu lado emprendedor porta tu negocio a los planes Emprende WOM con gigas y minutos libres desde 15,990 y si te llevas tres o más planes paga solo 10,990 por cada uno para siempre WOM nadie te da más promoción vigente hasta el 31 de agosto bases y condiciones en WOM punto CL VitaClinic salud y belleza en equilibrio en VitaClinic somos pioneros en terapias de rejuvenecimiento facial células madre tratamientos para caída del pelo implante de pelo y cejas láser para borrado de tatuajes manchas cicatrices de acné y rosácea tratamientos para la sudoración excesiva y para el dolor crónico de las articulaciones rellenos de mamas y glúteos y mucho más VitaClinic agenda tu hora al 22-828-4400 recuerda 22-828-4400 o visita VitaClinic punto CL oye está muy bueno el comedor ¿dónde lo compraste? por internet ¿y este cuadro? por Instagram ¿y el sillón? por Facebook ¿y la casa me va a decir que también lo compraste por internet? obvio todo online ya es tiempo de obtener tu crédito hipotecario online entra ahora a vci.cl y solicita el primer hipotecario online para propiedades nuevas sin demoras ni papeleos vci. seamos diferentes solo tendrás que firmar la escritura en notaría infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco en www.svip.cl recibe las condiciones y políticas vigentes en www.vci.cl hay desafíos que parecen demasiado grandes para algunos pero no para ti porque tú tienes la fuerza de los que abren su propio camino la fuerza de RAM 1500 4x4 caja de cambios de 8 velocidades cámara y sensores de estacionamiento trasero radio con pantalla touch de 8,4 pulgadas gps y full conectividad desde 17 millones 990 mil pesos masiva conócela en nuestra red de concesionarios a lo largo de chile buenram.cl precio desde 21 millones 408 mil 100 pesos y va incluido incluye bono de 4 millones 760 mil pesos y va incluido sujeto a financiamiento santander consumer desea que su empresa dé el salto desde las planillas de cálculo con laudus sea propietario de su software de gestión ERP con la comodidad de trabajar en la nube más de 2 mil 500 empresas a lo largo de chile confían en nosotros laudus ERP una alternativa confiable con sucursal en viña del mar y ahora en concepción conózcanos llame al 22 687 0100 o visite www.laudus.cl bueno realicemos los currículum este bien tiene un posgrado y este mmm sin posgrado el día para tomar ventaja es hoy especialízate en las áreas de economía ingeniería educación enfermería rehabilitación salud y odontología postgrados y diplomados de la universidad andrés bello acreditada en chile y estados unidos diférenciate hoy infórmate en postgrado unab punto cl llamar a alguien mientras conduces puede provocar un accidente ahorrate la llamada mientras manejas y también para realizar tu denuncio porque con Liberty Seguros los momentos difíciles ahora son más fáciles realiza el denuncio de tus siniestros de forma fácil rápida las 24 horas a través de nuestra página web liberty.cl en Liberty Seguros estás en buena compañía cooperativa 10 4 minutos 10 4 minutos con más tiempo para opinar hasta las 10 y media en cooperativa el primer café seguimos en el primer café tu tarjeta CMR Falabella tiene la mejor app si no la encuentras puedes bloquearla rápido desde tu celular y si la encuentras puedes desbloquear igual de fácil si aún no la tienes pídela en sucursales o en CMR punto 2 el cigarrillo una dieta alta en sal el sobrepeso son algunos de los factores que pueden desencadenar problemas cardiovasculares farmacia ahumada quiere que te cuides por eso en el medio del corazón obtén un 25% en todos los toma presión farmacias ahumada te quieren ver bien seguimos con Osvaldo Andrade Eugenio Guzmán Carlos Mladinich Hernán Larraín Mate algo más quería decir Eugenio sobre el salario mínimo pasamos a la reidentidad es necesario incorporarlo al sobrepeso en eso de la por supuesto seguimos con la sal con el paquete sobrepeso oiga no se dé por aludido Osvaldo Andrade no es un día para otro esto porque así se logra por un esfuerzo de muchos años no no si era una precisión cuando tú hablas de equidad a qué te estás refiriendo a la justificación de la discusión del salario mínimo o el mecanismo por el cual yo voy a fijar el salario mínimo va a tener mecanismos de equidad de tal manera que haya tramos por ejemplo yo creo que yo creo que junto con los factores técnicos del crecimiento y esas cosas hay un factor que tiene que ver con equidad que tiene que ver con un salario mínimo que ojalá se acerque cada vez más a la línea y esas cosas no te lo dice necesariamente el elemento técnico por eso es que es una discusión política técnica ahora en esa dirección si tú me preguntas lo que se llama transferencias condicionales ese tipo de cosas lo que intentó o se trató de hacer o se hizo durante Piñera 1 con este el salario ético que se le llamó en algún momento dado iba en esa dirección pero ahora eso implicaba una política mucho más compleja y que tenía que ver no solo involucraba a un sector de la economía sino que involucraba a mujeres etcétera pero es bien indigno como concepto eso porque lo que importa aquí son los ingresos que tú construyes no los que te llegan pero tú tiene que ver con la dignidad del trabajo no digo que no me niego a eso pero te digo la centralidad tiene que estar en el ingreso propio pero ahí también hay un tema un tema de cómo tú generas ciertos incentivos en la dirección de mira a ver yo te voy a ayudar como sociedad pero tú haz tu pega por ejemplo con tus hijos llévalos al consultorio hay muchos hay muchos subsidios que operan de esa manera subsidios que tienen que ver con niños sanos etcétera etcétera o claro o en la VG etcétera entonces el concepto a mí me parece potente y se está implementando en muchas partes pero un poquito tramposo por lo que yo te decía no ya empezamos no porque lo que importa el trabajo es la dignidad de las personas es una cuestión no es una cuestión no es un agregado es la esencia de la gente y en consecuencia la capacidad que tenga una persona de generar ingresos propios a partir de su trabajo es muy relevante para su propia dignidad yo entiendo que claro a través de un bono y una cosa así uno lo puede mejorar pero no creo que debiera ser ese el concepto o sea menos bonos y salarios más altos pero a mí nunca me han gustado la teoría de los bonos yo sé que en mis gobiernos a veces se cargaron un poquito al porque en estas cosas pero creo que fue un error claro pero es que Osvaldo es que si tú vas en la dirección de la equidad tú tenías estos otros tenías que preguntarte por estos otros mecanismos ahora ojo yo entiendo que el trabajo cumple una función subjetiva importante en cada individuo en la medida en que es la expresión de emancipación está bien de acuerdo pero también no hay que olvidarse que el trabajo en sí no necesariamente es un bien ya un bien al cual todos aspiramos es bien en la medida en que me genera satisfacción pero no necesariamente es un bien per se ya hay otros bienes también la teoría económica del trabajo es peor todavía porque lo considera un mal de hecho te tienen que pagar para que trabajes la teoría la teoría neoclásica del trabajo dice que lo que lo que es bien es el ocio y y o sea ¿por qué trabajo? trabajo para tener ocio para poder para poder gastar en otras cosas pero eso es lo que dice la teoría neoclásica pero si la mayoría de las personas de alguna manera lo único importante que cada vez que hay más ocio la gente luego no quiere volver a trabajar algún bien tiene también por supuesto pero no es absolutamente lo que pasa es que lo dice la teoría neoclásica que el bien está en el ingreso lo que la gente quiere es el ingreso y lo que maximiza el ingreso no más trabajo y lo que combina la teoría neoclásica lo que hace es que combina dos bienes entonces la gente está jugando entre tener más ingresos más ocio pero eso da para otra lata de los economistas como yo ahí hay otro proyecto el presidente que también respaldó al suscrito el de cambiar más vacaciones por menos días feriados la teoría de avanzar en cinco días más de vacaciones versus tres días de feriado menos Chile es el país de la OST que tiene más días feriados y menos días de vacaciones claro pero eso el presidente el presidente el presidente en un momento de mucha lucidez no sé si se encontró con este proyecto que se presentó en su momento que además me acompañó el actual ministro del trabajo después se lo olvidó un poquito porque claro la iglesia pegó su brinco ahí porque había unos días marianos que se han pagado pero el presidente ahora parece que se le está ahí pero te recuerdo algo que tú mencionabas que es cierto cuando yo no hago cambio estructurales en una simple sustitución días días X por días X también con otro nombre en un contexto de baja productividad es problemático pero fíjate que para la empresa es más fácil organizar eso probablemente y más fácil organizar la productividad en esa línea de cosas yo creo que igual más temprano que tarde hay que ir pensando como pasa en el mundo desarrollado en presidiones de la jornada laboral el presidente lo resolvamos productividad también el presidente Piñera ha tenido la virtud en algunas casas de ver propuestas de otros todo el mundo tiene momentos de lucidez y eso es así momentos solamente o de relámpago y de obnubilación a ver hablemos de la ley de identidad de género que se aprobó que ya salió de la comisión mixta y el gobierno dijo el ministro de justicia espera que se rechace la inclusión de menores de 14 años ahí justamente Evópolis votó de la misma manera que la nueva mayoría Hernán Larraín Mate a ver solo para darle un poco de contexto la ley de identidad de género pasó a ser un tema que si bien no era parte del programa de gobierno de Sebastián Piñera producto del fenómeno social que hizo la película Una Mujer Fantástica y como conocimos el caso de Daniela Vega hubo una sensibilización y el gobierno retomó un proyecto que era de la presidenta Bachelet y el gobierno básicamente lo que buscó era en primer lugar que los mayores de 18 años pudieran tener la posibilidad del cambio registral estamos hablando de las personas trans y en eso hay un acuerdo porque las cosas se van a votar separadas lo segundo es para los adolescentes entre 14 y 18 años que con la compañía de los padres y un juez de familia puedan en el fondo dar la posibilidad del cambio registral exacto y el gobierno no avanzó con la idea de los menores de 14 años y aquí hay un debate bastante complejo donde hay bastante evidencia si uno estudia más bien las situaciones y las personas más allá de las discusiones más normativas y es por eso que efectivamente Felipe Kast votó a favor en la comisión mixta la idea de que los menores de 18 años también tengan esta posibilidad junto a sus padres o representantes legales así que bueno esto va a sal ahora se va a votar eso es muy debatible el tema de los niños trans Felipe llegó a esta convicción en parte por haber conocido a muchas familias pero al interior de Bópolis hay distintas posiciones yo creo que lo importante es que se está avanzando en una ley que le va a dar más dignidad a estas personas y creo que hay una gran mayoría para qué decir respecto a los mayores de 18 años y respecto a los adolescentes yo intuyo que no va a ocurrir lo mismo respecto de los menores pero creo que el proyecto va bien encaminado y va a salir pronto estos son avances civilizatorios que hay que respaldar lo paradojal es que con la relevancia que este gobierno le da a la familia incluso hay un ministerio que le está agregando el concepto en este proyecto en particular se incorpora con mucha fuerza la familia como un factor decisivo en la toma de decisión y aún así no logró el acuerdo mayoritario al interior del gobierno tanto así que el gobierno yo felicito a Bópolis porque en esto le ha ganado el gallito a la UDI ojalá mantenga esa disposición Oro Plata aquí los partidos son al interior de Chile vamos diversos hay algunos que tienen posiciones más conservadores y tradicionales que son muy respetables muchas personas votaron por la UDI precisamente porque representan a otros y por lo tanto es muy legítimo yo creo que de hecho parte de lo que ocurre en Chile hay una diversidad hay una cuestión más amplia y lo importante es el respeto los argumentos ¿pero ganaron ustedes? no nadie ganó y se expresaron distintas aficiones y una se impuso a la otra pero esto no es en contra de la UDI a favor de convicciones la senadora Jacqueline Ferrer Cervergue presidente de la UDI ya anunció que llevará esta iniciativa al tribunal constitucional está ella en sus atribuciones de poder ser oye pero Eugenio Guzmán yo me hallaría un poco más allá de esta discusión si es ser conservador o no o sea por lo pronto ya el que exista consenso respecto de la temática en mayores 18 y entre 14 y 18 años ya sitúa la discusión mucho más allá de cualquier visión conservadora o sea digámoslo así o sea no creo que dentro de él el mundo clásicamente que entendemos como conservador no siéndolo sea una hay una aceptación incluso es un avance entonces yo no sé si avance pero lo que sí me parece que es una discusión uno puede haber una discusión de carácter más reflexivo no técnico porque aquí no estamos en ámbito técnico estamos en ámbito de evidencias ya y por otro lado de principios valores o visiones culturales y en el ámbito de las evidencias al menos yo creo que personas menores de 14 años si es que le estamos concediendo ciertas excepciones por ejemplo en materia penal por ejemplo en materia política respecto a derechos políticos por ejemplo en materia de ciertos derechos civiles por ejemplo manejar o no manejar un auto estable realizar o no un contrato en materia civil usted es un abogado de la católica bueno nadie es perfecto pero bueno él sabe este tipo de cosas de alguna manera que no te escuche Jaime Guzmán porque te va a venir a ver a ti no a mí pero en definitiva resulta relativamente contradictorio se le aparece a la gente bueno a alguna gente se le aparece a mí no se me aparece a nadie resulta relativamente contradictorio dado esos otros aspectos ya porque estamos en una materia que es bastante relevante que nada menos que la definición una definición de identidad entonces no creo que es menor más allá de las las convicciones sí porque uno puede tener convicciones de muchas cosas puede tener convicciones de hecho las convicciones religiosas pero si vamos al tema de evidencia y en comparación con otros con otros aspectos de la vida legal no me parece niño ni menor el que se acepte o no que una persona cambie construya o altere su identidad cuando es menor de 14 años entonces no me parece más allá de las opiniones de Cass en todo caso hay que felicitar a Hernán la delicadeza de Hernán para su socio me parece súper bien ahora los porfiados ellos son los porfiados oye y cuando te digo conservador yo no sé si dentro del mundo tampoco de otros sectores al interior de la ex nueva mayoría que no creo que se digan conservadores en razón de lo que estoy mencionando estén acepten precisamente esta iniciativa de la presidenta de la UDI que ya adelantó que va a llevar este proyecto al tribunal constitucional en caso de ser aprobado en el congreso así el proyecto tal cual está sin los menores de 14 años incluso este que posibilidades tiene que el tribunal constitucional es un riesgo realmente lo han analizado pero es que eso enreda las cosas el tema es más allá de que lo que haga para el resolverio no soy un experto constitucional pero creo que le hace mal al parlamento que usen como una otra cámara adicional entonces cuando yo pierdo voy al tribunal constitucional y esto ha pasado para ambos lados entonces yo no soy experto como le digo para decidir si es mejor que la parte de tribunal constitucional como creen algunos debería estar radicada en la corte suprema o deberíamos tener un tribunal especializado en eso ahí tengo entendido escuelas en el mundo me parece que en otro lado debe estar de alguien que revise constitucionalidad en algunos aspectos pero este tema de que salga yo hago reserva y voy a la constitucionalidad dependiendo como me va si pierdo y además como lo hacen de antes yo advierto que si pierdo voy a ir creo me parece que no es pero hay argumentos pero cuando tú crees que hay una razón constitucional de fondo ok tiene sentido pero yo creo que hay que irse a otro lado yo creo que más allá de eso o lo que se haga o la advertencia o la amenaza el tema a mí me parece que no es menor y hay contradicciones hay una dialéctica de contradicciones entre decir mire una persona menor de 14 años tiene la facultad con ciertas prevenciones de cambiar un tema tan importante como es su identidad si es que la ha construido cuando por otro lado estamos enviando señales que mire esa persona no tiene derechos políticos derechos civiles en materia legal tan bastante restringidos etcétera 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 me parecería que es una excepción no es menor esa discusión bueno Hernán Larraín no quiero decir que este es un proyecto de ley que se discutió muy claramente en el congreso las comisiones conocieron a muchos expertos muchos casos aquí no hay solo una cuestión de aproximaciones culturales quiero decirle que hay personas hay historias hay familias hay colegios que han que han abordado y han incluido a niños trans adolescentes trans entonces yo creo que estamos avanzando en inclusión en reconocer que existe esta realidad que son parte de nuestra comunidad y ese reconocimiento creo yo si es un avance cultural y como dijo Osvaldo también es civilizatorio ahora yo no comparto el que si no me gusta un proyecto de ley amenazo con ir al TC porque el Tribunal Constitucional efectivamente es una institución que tiene un rol no solo en Chile en las democracias modernas del mundo y eso nos lleva a una segunda conversación que entiendo yo va a resurgir muy pronto porque entiendo hay sectores de la extrema mayoría que quieren avanzar en modificaciones en el Tribunal Constitucional y solo decir que el Tribunal Constitucional existe por ejemplo en Estados Unidos en la Corte Suprema en distintas en distintas democracias juega un rol de cuidar por así decirlo de velar porque las leyes que salen del Congreso estén alineadas con los principios generales que tenemos en la Constitución que es la Carta Magna la principal ley del país ahora hay espacios lo que yo tengo entendido lo del control preventivo es raro creemos en Evópolis que hay un espacio para perfeccionar el Tribunal Constitucional sí o sea entendiendo que juega un rol importante en democracia creemos que hay exceso de atribuciones en ciertos aspectos creemos que hay que construir además condiciones de mayor legitimidad del propio Tribunal Constitucional así que nosotros estamos abiertos a avanzar también en ese sentido solo dos comentarios efectivamente yo creo que introducir modificación al Tribunal Constitucional hoy día hay bastante consenso de todo el mundo ¿cuáles? bueno habrá que discutirla yo quiero solo contarles que el actual ministro de la vivienda Cristian Monkiver y el ex diputado Esquella de la UDI y el suscrito presentamos una modificación a la constitución de 23 modificaciones 23 que fueron aprobadas en el Parlamento en la Cámara hasta en el Senado y entre una de ellas está la modificación al Tribunal Constitucional especialmente en esto que suena raro que es el control preventivo esto de que porque un tribunal se pronuncia sobre la constitucionalidad de una ley en su aplicación concreta tiene sentido pero el segundo comentario es que no ayuda al prestigio del propio Tribunal Constitucional esta no quiero calificarlo porque pero esto de que anuncio que voy a ir los los que nos formamos en la ponticata a la que se refiere Eugenio aprendimos que las demandas se presentan no se amenazan y creo que esto que hace la presidenta de la UDI y algunos otros porque no es el mismo caso esto de ir amenazar con ir al TC lo hemos visto de derecha a izquierda y además el TC es utilizado de derecha a izquierda históricamente si me gusta o no me gusta muchas veces una ley y eso lo único que ha provocado es que el tribunal se desprestigie lo único que ha provocado y para qué ahondar en ello yo creo que volviendo a ver yo creo que esto a propósito de lo que se ha dicho allí lo que está diciendo Osvaldo estoy a ver desvía el problema la discusión de fondo respecto a la opinión pública ¿ya? y cuál es la discusión es si hay razones fundantes de un menor de 14 años para poder llevar a cabo para tener la facultad de poder cambiar su o definir su identidad a menores de edad tú tienes razón pero los menores de 14 años en Chile tienen un justo derecho lo que pasa es que para ejercerlos requieren de las tutorías bueno lo mismo sucede acá bueno estoy de acuerdo con eso pero por eso que te digo esa discusión de fondo es la que tenemos que decir porque a ver el tema si vamos o no vamos si alguien dice voy a ir al tribunal constitucional y amenaza o señala yo creo que desvía la discusión el tema de fondo eso y no no creo que esté allanado el camino en términos de que la discusión esté clara o sea que haya acuerdo al respecto ya ahora el rol de los representantes no tiene por qué obedecer los humores de los representantes perdón de los representados en eso consiste la democracia representativa a mí me gusta la idea de una sala constitucional de la corte suprema no si está bien pero un género para ser claros tú no estás no estás de acuerdo que los menores de 14 años por supuesto tengo muchas dudas sobre todo en una sociedad en que cómo se evolucionan las madurez la madurez sexual se anticipa es anticipatoria en ciertos sectores sí en otros sectores no por lo tanto la construcción de identidad es mucho más compleja ya y a mí me gustaría discutir más eso o sea claro cuando una persona es mayor de 18 a pesar de que hay discusión sobre la madurez madurez sexual en ese sentido pero bueno tenemos un límite entre 14 y 18 tampoco bueno todas estas cosas son discutibles y así es que porque es como decir porque tenemos cinco años cuatro años de presidente y no cinco años son discutibles pero alguna vez hay que zanjar sí hay que zanjar pero por eso mismo como tenemos una legislación que dice mira a los 18 años las personas ya son responsables ya plenamente casi creo que es plenamente no sé Osvaldo o hay alguna excepción a los 18 años hay plena seis ciudadanos seis ciudadanos ya ok pero antes de eso empiezan a haber distinciones y no es fácil yo me acordaba de Osvaldo Andrade puede que no tengan aquí en el antiguo código civil había una institución que se llamaba las mujeres de buena fama y es que cuando una persona viajaba el marido viajaba podía dejar a su señora encargada a tres mujeres de buena fama para que cautelaran su su virtud su virtud entonces porque hago el punto porque también hay que pensar que la civilización ha avanzado y que las cosas hoy día son distintas y en consecuencia seguir pensando que para todas las cosas hay que poner arriba un catón yo encuentro que un poquito exagerado y si ese catón hoy día va a ser el tribunal constitucional peor aún pero si es que por eso pero Osvaldo la mujer es de buena fama acuérdense Osvaldo no estamos hablando de eso estamos hablando de esta otra discusión que es la discusión de forma muy bien y la sexualidad en los seres humanos es compleja no ha cambiado en cien mil años y tiene las mismas características yo no he seguido no he seguido el detalle el detalle de la discusión pero al parecer Hernán lo conoce y lo que nos está diciendo es que esta fue la discusión que se dio en el parlamento largamente te entiendo bien Hernán así es entonces todo esto que está planteando la que tú estás planteando si los jóvenes menores de catorce años por toda esta situación pero el hecho de que yo tenga representantes no significa que pueda estar de acuerdo con ellos los representantes pueden hacer un rapo no Eugenio yo solo quiero precisar y lo que está diciendo Hernán es que capaz no conocemos las actas de la discusión en el Congreso pero al parecer esto fue lo que se discutió eso es lo que le entiendo Hernán si uno no las conoce probablemente la gente tampoco las conoce y puede ser ese el problema que tal vez haya faltado una mayor difusión de la discusión que hubo sobre estos temas una mayor conocimiento es un tema complejo es un tema nuevo es un tema que culturalmente nos cuesta entender porque y creo en ese sentido que la película y la historia de Daniela Vega le ayudó a muchos chilenos a poder comprender cuando ella por ejemplo decía mira yo viajo por el mundo con un pasaporte que no tiene mi identidad no dice quien soy y siento que es una falta de respeto hay una empatía a esa diferencia que es un proceso lento y yo creo que este avance que está haciendo nuestro Congreso que tuvo una discusión pero si yo lo acabo de decir mayores de 18 mil claro el tema de él es en los menores los menores de 14 sí, sí y está bien lo que estoy diciendo es que hay diferencias al respecto no creo que haya verdades reveladas con la familia con un juez respecto a los adolescentes tampoco creo respecto a los adolescentes hay condiciones bueno por eso respecto a los adolescentes 14 a 18 años es con la compañía de los padres es con antecedentes médicos es con un juez de familia pero menor de 14 años Evópolis está de acuerdo también Felipe Kast votó a favor en la comisión Felipe Kast votó en la comisión y hay varios pero que dice el presidente de Evópolis yo estoy de acuerdo con Felipe y ahora se va a votar esto en la sala y varios de Evópolis van a estar acompañando a la votación de Felipe pero hay otros que no hay otros que van a estar porque hay uno no más no pero aquí lo decisivo es lo que dice el presidente no en esta materia respecto de los niños en Evópolis hay una posición abierta pero si hay consenso en los adolescentes esperemos la votación esperemos la votación y qué pasa con la democracia cristiana en este aspecto que eso podría ser interesante o están todos cuadrados con Evópolis yo la verdad que te digo ok yo tengo una sana costumbre de opinar poco y participar poco en temas que no domino yo ahora se viene esa pregunta he hecho mucha consulta y todo porque este es un tema vamos a ver la votación vamos a ver la votación entonces sale la mixta y vamos a conocer la cancha y lo que sí se va a votar separado esta es la cuestión se va a votar para mayores de 18 entre 14 y 18 y para menores de 18 y eso es raro porque las mixtas se votan así o no es raro eso con la fórmula que encontró el gobierno para poder avanzar reglamentariamente Eugenio Guzmán Carlos Mlanich se nos terminó el tiempo y Cecilia Robaret que les vaya muy bien muchas gracias a ustedes que estén muy bien el primer café en cooperativa fue presentado por WOM nadie te da más CMR Falabella lo que quiero vivir y Universidad Alberto Hurtado bienvenidos a pensar conocemos a Chile cooperativa desde hoy ya no tengo que preocuparme de mi rentabilidad ni de los fondos A, B, C, D, E porque con jubilazo de loto puedo disfrutar hoy mismo